Música Como todo en esto que tiene que ver con el famoso coronavirus Es imposible anticiparnos para saber cuáles van a ser los efectos de la nueva prórroga de la cuarentena que nos ha decretado el presidente de la república Es una cuarentena con unas excepciones ya muy significativas Que pueden dar al traste con los esfuerzos que se han hecho para mantener en límites aceptables Es decir, manejables por parte de la estructura médica y hospitalaria del país la explosión del coronavirus La industria de la construcción es altamente intensiva en mano de obra Y no va a ser fácil que la policía pueda determinar quiénes son las personas que realmente están viajando Porque forman parte de un equipo constructor de obras civiles o constructor de viviendas Eso no va a ser fácil hacerlo Y nos parece que esa es una excepción Que se va a convertir en una fuente permanente de transgresiones a los principios de la cuarentena También se ha permitido la recuperación o el restablecimiento de la actividad en algunas industrias Que son también muy intensivas en mano de obra Y que pueden tener el mismo efecto Y tal vez la más significativa de todas Y donde queda a prueba los niveles de educación que tenga el pueblo colombiano en esta materia Es el del ejercicio físico en las plazas y en las calles de la ciudad El presidente de la república ha dicho que sometiéndose a lo que digan después alcaldes y gobernadores En sus respectivos territorios La gente podrá salir a la calle a hacer ejercicio físico Hacer ejercicio físico es saltar, es correr, es caminar El ejercicio físico no está determinado por nadie Todo depende de la edad y de las condiciones atléticas Y del interés que la gente tenga por el ejercicio físico En nuestro parecer esta es una excepción Que va a limitar de manera muy significativa los efectos de la cuarentena Y que nos van a exponer a un rebrote de casos Que pongan en serio riesgo la eficacia de las medidas que se están tomando Para darle atención médica y hospitalaria a todos los enfermos del coronavirus ¿Qué es lo que va a suceder? Ya lo sabremos Aquí no se puede fiar de una policía que está muy regularmente entrenada Como lo mostraron los policías que se dejaron irrespetar Y uno de ellos asesinar con su propia arma en mesitas del colegio Y una policía que además no se atreve a cumplir su tarea Porque mire lo que pasó con el sujeto este Que enfrentó a la policía en una manifestación pública acá en Bogotá Y los policías la han pasado muy mal Entonces, ¿qué van a hacer los policías en estas circunstancias? ¿Cuál va a ser el grado de su eficacia? Esta medida que abre las puertas de las casas y de los apartamentos y de los centros de vivienda A centenares de miles de personas ¿Cómo se va a poder contener? ¿Y cuál va a ser el efecto que ello produzca? Es lo que está por verse En nuestra opinión, el presidente tenía dos alternativas claras Que era mantener la cuarentena Con el gran costo social y económico que ello representa O acabar con la cuarentena Tomó una medida intermedia Que vamos a ver cómo funciona No somos especialmente partidarios de las medidas intermedias Porque suelen no producir ni el efecto que se buscaba Ni el efecto que se pretendía evitar Las medidas intermedias le abren el espacio a violaciones sistemáticas De las reglas de la cuarentena Y vamos a ver qué sucede Lo cierto es que a partir del próximo día lunes Tendremos dos semanas más de cuarentena teórica Y dos semanas en las que se va a probar Si esa cuarentena teórica funciona O si será indispensable que volvamos A un sistema mucho más rígido De control del COVID Para el que estaremos ya muy mal equipados Muy mal equipados psicológicamente Después de haber hecho un esfuerzo muy grande Volver al comienzo A sabiendas de que se cometieron equivocaciones Que pudieron dar al traste con los efectos Del sacrificio que se impuso a la sociedad entera Vamos a ver qué sucede No nos estamos yendo por la línea dura De quienes piensan que este es el fin de la cuarentena Con otro nombre Y que nos estamos plegando a la necesidad De sobrevivir económicamente Que no puede coincidir con la necesidad De sobrevivir biológicamente ¿Qué va a pasar? Lo cierto es que el presidente Ha tomado una decisión muy audaz Y una decisión muy peligrosa Esperamos que la audacia quede premiada Y esperemos que los peligros queden lejos de nosotros En medio de esta pandemia atroz Que ha afectado al mundo como no lo afectó Nunca en su historia otra parecida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!